Música 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 ¡Gracias! 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 Abans de començar la presentació, caldria presentar al meu company en aquesta tasca que hem preparat les filades beduines i templaris. Em refereixo a Jaume. Moltes gràcies. Em pertoca a mi presentar a la meva companya Fuensanta. Els dos farem que aquesta nit siga el més agradable per a tots vostès i esperen que se ho passin molt bé. Fa una nit molt bonica. Sembla el legendari conte de les nits i una ara, però com sé que no pot ser, donarem pas a la presentació de l'acte. Si tu, que representes al Bando Moro, demanes la intervenció del conte de les mil i una nit, jo, que represente al Bando Cristia, demanaré la intervenció del nostre patró Sant Pere, però que ens ajudi a que ens visca tot molt bé. Gràcies. Sense més, i donant inici a l'acte de presentació dels banderins, que puja el banderí representant de l'Associació de Moros i Cristians, al que jo demanaria un fort aplaudiment, per favor. La festa va ser creada en l'any 1975 i en ella és unís i representa a tots les festeres i festers que integren esta meravillosa festa. Aplaudim fortament el representant de l'Associació. Aplaudim fortament el representant de l'Associació de Moros i Cristian, Aplaudim fortament el representant de l'Associació de Moros i Cristian, Banderins del Bando Cristian. Recibim en un fort aplaudiment el representant i banderí de la fila Pirates. Aplaudim fortament el representant de l'Associació de Moros i Cristian. Aplaudim fortament el representant de l'Associació de Moros i Cristian. Aplaudim fortament el representant de l'Associació de Moros i Cristian. Aplaudim fortament el representant de l'Associació de Moros i Cristian. Seguidament li correspon el tor de pujada al representant i banderí de la fila Corsaries. Aplaudim fortament el representant de l'Associació de Moros i Cristian. Aplaudim fortament el representant de l'Associació de Moros i Cristian. Aplaudim fortament el representant de l'Associació de Moros i Cristian. Aplaudim fortament el representant de l'Associació de Moros i Cristian. Comptes amb 25 membres i tenim fama de passar-se molt bé en les festes. Un fort aplaudiment per a ja. ¡Pero toco el torn al representante banderí de la fila Conqueridores! ¡Pero toco el tornillo! 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 de trabajo, esfuerzo y compañerismo demanar la presencia en el escenario con un gran aplaudimiento al representante banderí de la fila Templaris Templaris La fila va a ser fundada en 1978 la primera capitania en 1988 en Juan José Ibar en 1986 en Samuel Ibar i en 1990 en Valentín i seguidament en 1995 Anjaume Morales actualment tosta de 25 membres que maravilla que emoció poder pujar a l'escenari a la meva benvoiguda fila pero han de seguir anem a pasar al bando moro continuante el acte que puja el representante y banderí de la fila Sarquíes un poco más ¡Gracias! 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 La filàxerquies és també una de les més joves de l'associació. Les seues membres compten en un gran entusiasme a l'hora de desvidar que són les primeres en qualsevol acte de les festes de morts cristians. Cantem molt les mans i aplaudim a esta meravillosa filà. A poc a poc anem omplint l'escenari de totes les filàres que composen esta festa. A continuació a continuació també anem a solicitar que puja a l'escenari el banderí i representant de la filà de la filà. Bereneres! 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 Esta ciudad va a ser fundada en el año 1989. Es una ciudad muy nombrosa y es raro que ningún padre o ninguna madre de Belisa no tenga un fin en los componentes de este pilar. Un fuerte aplaudimiento por ellos. No estaría completo el escenario sin el representante y banderí de la fila Taifes Eslavas. ¡Gracias! 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 casi está completo el escenario que puge el representante y banderí de la fila Califes Sí, tirem en darrere la memòria recordarem que la pesta de moros i cristians va nàixer en conseqüència d'omplir el segon dia de les festes de la puríssima xiqueta i allà en un any 1977 perdó, 75 cent majorals, el grup que avui encara en la seva majoria integren la fila Califes van ixir per primera vegada a desfilar el nom actual el vam crear en l'any 1978 i en el 1980 vam adquirir estos trajes que es caracteritzen tan vistosos i d'un colorit opaco al igual que també vam adquirir conscients del meravellós casc antic que tenim dos cases amb ell en l'any 1983 valentment la Pilar Califes va inaugurar la seva càvida ha ostentat les següents capitanies en l'any 1983 i fent internacional la festa va ser un resident comunitari Helmut el seu capitan en el 1988 va ser Lucas Vicente Auxina en el 1994 va ser Pere Ribes Sala un fort aplaudiment per la Pilar Califes i com no demanem també la presència del representant i banderí de la fila Zairenyes un fort aplaudiment per favor Zairenyes 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 Està pujant al escenari i també una de les filaes més velles que integren la nostra associació el seu trage ha suprim moltes transformacions però avui com la majoria d'edat enriqueix i dóna forma al caràcter la Pilar Zairenyes ha aconseguit el seu meravellós trage un fort aplaudiment per a ella i Gracias. Que llástima, si yo fuera un poeta, podría decir en bonitas palabras lo que significa la fila que va a pujar al escenario. En nom de la fila Templaris, a la que representa, transmitir que ha sigut un plaer treballar i conviure durant tot un any en aquesta fila. Fiqueu-se de peu i doneu-li ales a les vostres mans per a recebir a la fila capitana representant del bandomoro, fila Beduines. Gracias. 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 Donem-li un fort aplaudiment, per favor. Gracias. 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 Juan Ibarz Roach. Gracias. 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 Va ser incorporat en la fila Templaris en 1982. En el año 1982, ha sido un vocal de la fila templaria durante seis años. Durante el año 1985 y 1986 no iba a estar en festas, ya que estaba haciendo el servicio militar, aunque si iba a estar, iba a ser en mitad, que iba a ser un gran honor. Que gran veritat has dit, Fuent. En la seva palabra es refondés gran part de la nostra història. Em pertoca demanar la presència dalt de l'escenari de la portaveu i ambaixadora del Bando Moro, senyoreta Pilar Vidal Llodrà. ¡Gracias! 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 El Pilar es va incorporar a la Pilar de Ruínez en el año 1983. No ha ostentat en el pasado cada vez importantes o de relevancia desde la Pilar. Seguramente ahora sí que nos ostentará. Es la primera vez que es la embajadora de la Pilar de Ruínez y la embajadora de todo el bando moro. Pero es muy orgullosa y hemos de recibirla en un fuerte aplaudimiento. La Pilar de Ruínez 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 Luis se encontraría también representando la capitanía del bando Moro y representando a la fila Bedurinés. Patricia era simplemente una chiqueta. Luis, Patricia, es una gran dona y una gran capitana para todo el bando Moro. Aplaudir por favor la suave pujada al escenario. Aplaudir por favor. 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 Aplaudir. Aplaudir por favor. 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 Me considero sumamente afortunado por haber recibido de vosotros el privilegio de ser vuestro pregonero de fiestas de este año. Ante todo, porque voy a poder participar de estos alegres días dentro, desde el mismo corazón de la fiesta. Y porque a través de ella voy a poderos conocer un poco mejor. Porque vosotros, veniseros, tenéis muchas cosas que enseñarnos a los visitantes. Este es un antiguo don vuestro. Hoy, venisa es, como lo era ayer, en aquellos remotos tiempos que estas fiestas de moros y cristianos quieren escenificar. Un privilegiado lugar de encuentro de culturas. Estas tierras feraces y dulces, bañadas por un radiante sol, fueron antaño reacientemente disputadas por los hombres. Unas veces la cruz y otras veces la media luna, señoreaban sobre sus torres y adables. En otras ocasiones eran coronas cristianas rivales las que brindaban por establecer aquí sus dominios. Pero aquellas porfías desenfocaron pasados dos siglos en fructífera armonía de culturas. Y dejaron ante todo una enseñanza. La sabiduría de entender que todos los hombres son a la vez distintos e iguales. Una lección que hoy, cuando ráfagas de intransigencia y xenofobia recorren nuestra sociedad, la historia de Benisa puede dictar muy bien. Hoy esa tolerancia es uno de los patrimonios más sólidos de Benisa. Habéis aprendido que los hombres obtenemos mucho más, abriéndonos a los demás, que aislándonos de la influencia exterior. Toda la prosperidad del mundo se funda hoy en los intercambios sin fronteras. Vosotros, hace tiempo que entendisteis que la vuestra propia es inseparable de la instintiva hospitalidad que os distingue. Y que la palabra forastero debe estar vacía de significado. Esa mentalidad tolerante, esa predisposición de acoger razas y costumbres diferentes, hace de Benisa uno de los puntos más plurales de esta orilla del Mediterráneo, que es como decir de toda Europa. Se cuentan por miles los hombres y mujeres de las más diversas nacionalidades que han sido acogidas en vuestras tierras y que no desean de ninguna manera abandonarlas, porque en ellas han encontrado un calor humano sin reservas y han levantado nuevos hogares bajo un cielo del azul más espléndido que jamás pudieran soñar. Pero si sois un pueblo activo y dinámico, volcado al futuro, también sois a la vez claramente conscientes del enorme valor del legado del pasado. No estáis dispuestos ni a que os quiten ni a perder vuestras costumbres, vuestras tradiciones y vuestros retos históricos, auténticas, joyas y responsables. Fueron esfuerzos por conservar vuestras viejas casas y mansiones, es un ejemplo para tantos y otros pueblos y ciudades menos respetuosos con su patrimonio. Sabéis construir sin destruir la deslumblante blancura de vuestras casas tradicionales, compitiendo con el verde frescor de vuestros cuidados huertos y limados jardines, hace que aquí la luz del sol Mediterráneo parezca aún más límpida. Vuestra sensibilidad, bien interpretada y prudentemente administrada por vuestro eficaz ayuntamiento, se muestra de mil maneras, por ejemplo en vuestro maravilloso paseo al borde del mar, que une el Peñón con Moraira, no sólo sin romper el paisaje, sino integrándose en él o en vuestro urbanismo, hecho pensando en el hombre. Como rector, me siento especialmente satisfecho de que la Universidad de Alicante haya podido colaborar con vuestro ayuntamiento para realizar su modesta contribución a vuestro esfuerzo en la instalación de una sede permanente y la rehabilitación de dos antiguas mansiones. Pero si sois apegados a vuestra tierra y respetuosos por vuestro pasado, no por eso teméis al futuro, todo lo contrario. ¿Qué otro lugar de España, por ejemplo, puede presumir de ser tan europeo? Porque Benisa está poblada por ciudadanos beniseros españoles, beniseros alemanes, beniseros franceses, beniseros belgas. Hasta tenéis periódicos propios en lenguas de más allá de los prineos. Difícilmente podría encontrar el presidente de la Comisión Europea, Jacques Sander, un lugar más apropiado para su graneo o para dar su nombre a una institución académica destinada precisamente a la integración de diversas culturas. Estos días, beniseros, hacéis un alto en vuestras obligaciones profesionales y vuestro cotidiano que hacer para entregaros a la alegría y para que quienes os visitamos no dejemos de sentir un punto de envidia queriendo en nuestro fuero interno ser también nosotros protagonistas, uniéndonos a vuestros rítmicos y solemnes desfiles como altivos nobles cristianos o exóticos jeques moros. Lo cierto es que la animación y el color de vuestros actos de moros y cristianos esconden muchos meses de labor intensa y cuidada organización. Eso los visitantes no lo vemos. Lo que vemos es la espectacular vistosidad de vuestras acompasadas marchas. Lo que escuchamos es el ensorvenceor estruendo de vuestros inofensivos arcaúces. Pero sabemos que en esta cita desembocan muchas horas de trabajo aportados sin regatear por todos los festeros y festeras. Incluso de emancipación. Vuestra organización festera un modelo para otras fiestas por la participación de las mujeres con entidad propia, con sus propias filaes femeninas. Y adivinamos también que tras la fluidez de vuestros actos hay muchos desvelos de vuestros ediles y funcionarios municipales. Pero sobre todo lo que confluye hoy es la gran ilusión de un pueblo que ha esperado impaciente que empezaran los días grandes de estas fiestas. Adelante moros y cristianos. Adelante pirates, corsaries, verberes, conquevirores, eslavas, yaudoros, templaris, seireñas, beduines, que vuestras herosas marchas y el trueno de vuestra pólvora sirvan para proclamar vuestro orgullo de ser beniseros. Que sepamos todos que decir benisa es decir luz, es decir respeto al pasado, es decir convivencia, es decir alegría y laboriosidad, es decir vieja sabiduría y modernos horizontes, es decir afán por conquistar el futuro. Felicidades afortunados beniseros, disfrutad merecidamente de vuestra fiesta. Visca benis. Muchas gracias y enhorabona señor pregoner por estas palabras de ilusión, de cordialidad y de tolerancia que ha llençado al nuestro pueblo y seguro que las han recibido de todo el corazón. La Asociación de Moros y Cristianos de Benisa es en definitiva la institución que unís los diversos comparsos que forman esta maravillosa fiesta. Por tal de demostrarlo, por tal de que la seua portaveu nos diga unas palabras, demanemos la presencia de la presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos de Benisa, señorita María Llopis Cendra. Por favor, puja al escenario y dirigís con vos unas palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Vull agrair les paraules del rector de la Universitat de la CAC, don Andrés Pedreño. Ens ha dirigit a tots els que estan aquí compartint l'acte de presentació de capitats que iniciem en les nostres festes. En guany li toca templaris i beduines, representant els càrrecs més importats de la nostra festa. I en nom d'ells i d'elles, més concretament a Jaume i a Patricia, capità i capitana dels bandos Cristia i Moro, càrrec que veurem amb orgull i en nom de tots els festers del nostre poble, a tots dos la meva més sincera i enhorabona. Esperem que els càmbits en la programació que en guany hem fet siguin del gust de tots vosaltres, ja que l'eixa intenció els hem preparat. Pensem que a aquesta ambaixada nocturna que s'ha introduït, puc ajudar a donar-li a aquest acte tota la importància que té des de la representació històrica de la festa. I al mateix temps resulta a tots més agradable per la suavitat de la temperatura. Gràcies a aquells que ens ajuden a fer gran la festa. Molt especialment a totes que contribuït, dediquem-vos a ella al llarg de tot un any. I també al conseller de Festers i a l'Ajuntament de Benissà per la seva valvosa col·laboració. Benvinguts a la festa que avui comença, que esperem compartir amb l'alegria i el bon humor amb tots vosaltres. Gràcies, bones festes i molt bona nit. Aprofitant que tenim dalt de l'escenari a la senyora presidenta de l'Associació de Moros i Cristians, anem a fer entrega als guanyadors dels prèmits dels cartels de festes de 1996. En primer lloc, demanem la pujada a l'escenari del primer premi, el senyor Juan José Crespo Sendra, al que anem a recibir en un fort aplaudiment. Per favor, Juan José, puja. Aplausos ¡Gracias! Vamos a entregar también a la exceso del cartel de feste de 1996 que es un gran honor para mí al chico Juan José SantaGreu Vallés. Un aplaudiment, por favor. ¡Gracias! 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 També, com és costum, com és la presentació dels banderins, la presidenta de festes, la senyoreta Maria Llopi Cendra, imposarà les bandes distintives com a capitans de 1996. En primer lloc, el banderí de la fila Templaris, banderí que representa la capitania cristiana, i en segon lloc, el banderí de la fila Beduines, que representa el bandal Moro. Senyora presidenta, un fort aplaudiment, és un acte molt bonico, també, la llum. ¡Gracias! Moltes gràcies, senyora presidenta. Anem a despedir-la amb un fort aplaudiment. ¡Gracias! 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 Figura important dins de les nostres festes i que ha servit de nexe d'unió entre l'Associació de Moros i Cristians i l'Il·lustre Ajuntament, és el consejal de festes don Antoni Bertomeu. El que jo demano és la seva presència per tal de dirigir-nos unes paraules. Un fort aplaudiment. ¡Gracias! Dios, monarons, cristians, benvolgut poble de Minissa, amics que ens visiteu. Molt bona nit. En primer lugar, quiero felicitar y dar la mano enhorabona a la Capitana Mora, Patricia Cabrera, así como el Capitán Cristiano Jaime Moragues y a sus dos embajadores, Pilar y Juan Ibarz, que en sus respectivas filaes estoy seguro que se han preparado para dar lo mejor de ellos por tal de hacer las fiestas de moros y cristianos que Benissa es merece. Hoy comenzamos las fiestas en honor al nuestro patrón, San Pere Apóstol. Fiestas que queremos representar más de 10 siglos de historia del nuestro pueblo. Fiestas que empezaron en el año 1975 y que en Benissa tienen su marco idóna. Fiestas que desde la su creación y posterior desenvolvimiento son el fruit de un entusiasme colectivo, de una inquietud del pueblo de Benissa, fraguada en una cultura del trabajo y el esfuerzo, enfortida, así sí, por el respeto y la tolerancia solidaria. En esta atmósfera es la que has animado a las diferentes filaes moros y cristianos en l'intent de desenvolupar un envejós proyecto común. Unas fiestas para todo el pueblo de Benissa y para todos los que os vayan acompañar. Pero las fiestas de moros y cristianos hoy ya son unas fiestas arreglas en las nuestras tradiciones y todo esto gracias a un capital humán como son todos los Benicers y como también son los miembros de la Junta de la Asociación que durante todo el año están trabajando y pensando para mejorar la fiesta. A ellos voy a dar el meu público reconocimiento. Festeros, la fiesta va comenzar y solo queda a decir a los hombres, a las mujeres, a los chicos de Benissa que isquen al carrer, que el estiu ya nos ha arribado, que oferimos a los nuestros visitantes la nuestra acostumbrada hospitalidad y que visquen la historia fiesta en estos días. Moros y cristianos, larga vida la fiesta, visquen los moros y cristianos, visca Benissa. ¡Moltes gracias y a pasaros bien! ...naixen dintre de cada uno de nosotros. Per el protocolo y los buenos costumbos diuen que la máxima autoridad del pueblo debe de tancar todos los actos oficiales y en la seua veu ferma fer bo a este acontecimiento. Demanen la presencia a l'escenario del balde de la Villa de Benissa el señor Don Isidore Moyá Carrió. ¡Aplausos! Gracias. 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 Autoritat, senyor pregoner, benvullgut rector de la Universitat de la Can, cristianes i cristians, mores i moros, beniceros i benicers, amics tots, molt bona nit. En aquest acte, ple de vellea, encetem les festes de moros i cristians que, com bé sabeu, són unes festes arreglades històricament a tot el nostre territori. Ja des del segle XIII, la nostra comunitat va ser testig d'una convivència pluricultural on moros i cristians compartien la seva existència pacíficament. En els moments actuals, fent-nos ressò d'aquella actitud que ha perdut al llarg del temps, hem apostat per un projecte europeu multicultural d'una gran transcendència, la seu distensió universitària que, com bé sabeu, s'ubicarà a l'escales Palau d'Andrés i de Pere Vivaldo. Tornant la mirada a primeries de segle, Benissa, com a punt difusor de cultura des del Convent Franciscà, va sembrar una llavor que, una vegada germinada, va anar creixent en el temps, erigint-se en centre i radiant de cultura als seus voltants. Ara, representem aquesta tradició en aquest projecte europeu que el rector de la Universitat de la Can ja ens ha comentat. Fem de la cultura el senyal d'identitat més important del nostre universitat. I en aquestes festes de moros i cristians, farem gala, una vegada més, de la nostra hospitalitat, del nostre caràcter obert cap a altres gens i cap a altres cultures, com a dirim com no, en pacífica harmonia, els verdors protagonistes de la festa, els moros i els cristians. Enhorabona com no, a Jaime Moragues, capità cristian, i a Patrícia Cabrera, capitana moro, a seus embajadors i a les seues respectives filaes, templaris i beduines, que en guany ostenten en molta dignitat les capitaniers. I felicitar també a la Junta Directiva de l'Associació de Moros i Cristians, encapçalada per la seva presidenta Maria Llomis, perquè durant tot l'any estan treballant per aquesta nit i els dies següents, siga tot en òxid, que estic segur que serà un èxit. Agrair com no, la presència del rector de la universitat, que ha acceptat com no els 7 pregoners de nit, és una persona que té gran carinyo a Benissa i nosaltres no sabem com agrair-li. Moltes gràcies per estar així. I res més, felicitar-vos a tots vosaltres, agrair a tots la vostra presència i que ho passeu molt bé. Bones festes, bona nit. Gràcies. 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 ¡Gracias! Més capitans para la entrega al senyor alcalde dels seus obsequis. El senyor alcalde també li dóna un record al senyor Pregonert de festes 1996. Un aplaudiment, per favor. El senyor alcalde també fa sentos obsequis als embaixadors. Embaixador del bàndol cristià. Seguidament, embaixador del bàndol moro. El senyor alcalde també fa sentos obsequis als embaixadors. Un detall, el senyor alcalde també mos fa un regal a vosaltres. Poden aplaudir. Com no, els capitans també volen fer-li un obsequi al senyor regidor de festes que procedirà a recibir els obsequis dels capitans. Poden seguir aplaudint. Poden seguir aplaudint. A continuació, la representant i presidenta de l'Associació de Moros i Cristians també volen entregar uns obsequis als capitans, al senyor Pregonert, al senyor alcalde i al senyor regidor de festes perquè tinguin un record inolvidable d'aquesta meravellosa nit on han presentat els nostres capitans. Poden procedir, per favor. Gràcies. Gràcies. La senyora presidenta també procedeix a donar uns obsequis als embaixadors, primer del bandol cristià i després del bandol moro. I els capitans van entregar també a la presidenta un regal. A continuació i per últim, els capitans també volen obsequiar en un detall al senyor Pregonert per a que es recordi aquesta nit. I ha acabat. La presidenta fa entrega al senyor alcalde i al senyor regidor de festes d'uns obsequis. La junta també vol obsequiar en un regalet a nosaltres els presentadors. Continuen aplaudint. Gràcies. Molt bé, anem a despedir i demanem un fort aplaudiment perquè són les màximes autoritats, tan festives, locals, com el senyor Pregonert que ha encetat, com deia la nova companya, Puensanta, com un esclatar d'una carcassa multicolor o com el destapar una botella de xampany en les seues paraules a aquesta meravellosa nit, a aquesta meravellosa festa. Despedim-me en un fort aplaudiment al senyor Valle de la Villa Isidormoillà, al senyor Pregonert, a la senyora presidenta de l'Associació de Moros i Cristians i al senyor regidor de festes. Moltes gràcies i molt bona nit. No hi ha dia que al fullejar un periòdic o voren les notícies en la tele puguem observar l'esclatar una guerra o una catàstrofe en la mort de molts innocents. Per això, i per molts motius que seria llarg d'enumerar, les pilades beduïnes i templaris, en representació de tota l'Associació de Moros i Cristians, volem contribuir a la pau, a la comprensió, a la tolerància i a la solidaritat de tots els sers humans. Per això, els sent-nos tots i rebem els nostres xiquets i que la veu unida del nostre poble, cantant l'himne Benissa, aplegui tots els records del món on faci falta aquests missatges de pau. Per favor. Els xiquets portadors. Un fort aplaudiment per a aquests xiquets. Gràcies. Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Molt bé, els pirotankis de l'associació han fet el que han pogut. I així prou bé. Anem a despedir amb un fort aplaudiment els xiquets portadors... Gracias! ¡Vamos a despedir a los representantes y banderins del bándol cristián! Al bazar, los capitanos entregarán los obstáculos a cada una de las pilas. Demanemos la bazar a la fila Pirates! ¡Vamos a despedir a los capitanos entregarán los obstáculos a cada una de las pilas! ¡Vamos a despedir a los equipos a cada una de las pilas! A la fila, ya habrá dos. A la fila, ya habrá dos. Y para último, del bando cristiano, a la fila, Templaris. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué llástima! ¡El acte está finalizando! Seguidamente, vamos a despedir los portaveos de los dos bandos contendientes arreplegando el obsequio de los capitán. Despedimos el embajador del bandol cristián, el señor Juan Ibarroch. ¡Gracias! ¡Gracias! A despedir arreplegando también el su obsequio del parque los capitán a la embajadora Ibeu del bandol Moro, Señoreta, Pilar, Vidal y Odrá Un fuerte aplaudimiento Ahora podemos alzarnos todos Y traula y pum el nuestro aplaudimiento Porque es un gran amic del que yo no destacaría sols Que porta un bonitraje Ni tampoco que representa un gran estandante como es el cristian Destacaría la gran personalidad que hace que este año no sea una más Habrá capitaniques muy más bonitas y grandiosas Pero tú, amigo Jaume, siempre serás recordado por lo maravilloso que tú eres Adéu y que la fiesta te siga propicia Estemplares y el bando cristián, de seguro que te ayudaremos Al seu seidoneu-li un fort aplaudiment al capitan cristián de 1946 Jaume Antoni Moragues Escrivá ¡Gracias! 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 Bueno, seguidamente me despediré a la capitana Mora M'agradaria dirigirme unes paraules a ella com a representant de la Moafilá Pero Patricia es de la Moafilá Som amigues y nos unece el mateix bando Per tot això i moltes coses que si les diguera farien més llarga aquesta intervenció Ens simplificaré No et dic adeu sinó fins ara Patricia, la fila Beduines i tot el bando el Moro T'agafarem colze a colze per tal que sigues la capitana Mora més feliç Que la Junta de Veïnir s'hagi vist Un fort aplaudiment, per favor Gràcies! Gràcies! ¡Gracias! 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 ¡Albert! ¡Albert! ¡Gracias! 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 ¡Dsen! ¡Denos utilidades! ¡Denos utilidades! ¿Por qué? No, 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 no. Chetano nos da un goteta que hago bien, ¿no? Ah, pues que va a ir en una semana. ¿Y que va a ir en una semana? No, no, no. No, no, no. Pues no, no. ¡Ala, bueno! ¡Vale, man! Y así luego se reconoce lo que no es, encima las montañas negaremos, el día que no aprendas a creer, y así podrás saberlo, viviendo en mi casita de mar. Que felices seremos los dos, la luna, viviendo en mi casita de mar, el día de hoy nos logramos hacer, pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de mar. Que felices seremos los dos, la luna, viviendo en mi casita de mar, el día de hoy nos logramos hacer, pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de mar. Música 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 Música